Continuamos con ustedes. Punto dominicano. Gerson, ¿en cuánto rato? 28 minutos. Aduró, ¿eh? Ese parejito, claro. Espero que Perú sostenga el rendimiento que ha tenido en el primer set y que siga así defendiendo bien. Va a sacar Gabriela Reyes. La pone Gabriela Reyes. María de Fátima Acosta. Arma Alexandra Muñoz. Vivian Baella. Gabriela Reyes. Brenda Castillo. Brajeling Martínez. El mate de Brajeling Martínez. María de Fátima Acosta. Gina López. Brenda Castillo. Por aquí República Dominicana. Armando Reyes. Viene el bloqueo de Vivian Baella. Devuelve Brajeling Martínez. Esta es buena para Perú. Gina López. Alexandra. Daniela Uribe mata a Daniela. Gabriela Reyes. Alexandra Muñoz. María que arma para Daniela Uribe. La pone Daniela. Brenda responde. Gabriela Reyes. Ahora John Caira Peña. Es punto peruano. Uno iguales en el segundo set. Qué bien. Está defendiendo Perú. Está haciendo dos cosas. Perú que tenía que hacer en este mundial. Lo dijimos desde el primer día del mundial. Perú tiene que servir muy bien. Sacar muy bien. Y defender muy bien. Sacó Vivian Baella. Gabriela Reyes. Brajeling Martínez. Ahí fue. Eso es garra. Ir a buscarla. Igual. Aunque sabes que no vas a llegar. Pero inténtalo. Eso te mantiene en el partido. Aparte metes a la gente también. Sí. Va a sacar Brajeling Martínez. Lista Brajeling Martínez. María Costa. Vivian Baella. Va Grecia Errada. Mata Grecia Errada. Bloqueo Dominicano. Fuera. Punto peruano 2. 2 Perú. 2 República Dominicana. Desde el primer agente flotante. BCP. En el Titicaca. Les deseamos un feliz 28. Banco de crédito. BCP. Gina López para sacar en Perú. 2 Perú. 2 República Dominicana. Sacó Gina López a Nayorkira. Gabriela Reyes. Yoncaira Peña. Mató fuerte Yoncaira Peña. Pero es punto. Sí. Es punto dominicano. 3 República Dominicana. 2 Perú. Vamos. Que no se me apague esto. Va a sacar Candida Arias. Gerson. Muéveme a la gente. Va a sacar Candida Arias. Lista en República Dominicana. Sacó Candida Arias. Grecia Errada. Alexandra Muñoz. Daniela Uribe. ¡Entro! Punto peruano. Punto Perú. 3 Perú. 3 República Dominicana. En este segundo set. Sonrisita aguantada de Daniela. Para que... Ríe nomás, Dani. Ahí está. Para sacar Daniela Uribe. Aquí va Perú con Daniela Uribe. Sacó Daniela Brenda. Gabriela Reyes corta. Buen bloqueo de Clarivet. Disfruta el placer de Yogurt Gloria. El sabor de la vida. La bloquea y la mira feo. Ahí está. Justo estaba diciendo... Estaba pensando que República Dominicana no está jugando casi bolas rápidas por el centro. Porque el bloqueo de Perú está llegando bien a tiempo, ¿no? Sacó Daniela. Fuera. Es punto Dominicano. Cuatro iguales. En este segundo set. Va John Caira Peña. Lista John Caira Peña. María de Fátima Costa levanta a Alexandra. Y ahora Clarivet. Y ya es que hace eso Perú. Cinco Perú. Cuatro República Dominicana. La coja bien puesta. No la para nadie, Clarivet. Una recepción de saque muy bien a la mano de Fátima, ¿no? Primera de Fátima. Plaza Bea. Orgullosos de ser peruanos. Ahora Grecia Errada. Cinco Perú. Cuatro Dominicana. Ana Yorquira Binet. Gabriela Reyes arma. Marian Fersola bloqueó ahora. Grecia Errada levanta a Alexandra. Y la mueve con Vivian Baella. Mata Vivian. Brajeling Martínez. Levanta a Gabriela Reyes. Ya buscó a Ana Yorquira Binet. Nos hizo daño a Ana Yorquira. Punto cinco para Dominicana. Y va el saque a Ana Yorquira Binet. El primero que nos mete en la Yorquira en la neta. Había marcado dos con el saque dos en el bloque. Sacó Ana Yorquira Binet. María de Fátima Costa. Vivian Baella. Brajeling Martínez. Gabriela Reyes. La pone por ahí Fersola. Ahora Clarivet y Descas. Larga. Es punto seis para Dominicana. Ay, ay, ay. Seis Dominicana. Cinco Perú. Vamos. Ana Yorquira Binet. Sacó Dominicana con Ana Yorquira. Alexandra. Salva muy bien María Costa. Qué bueno lo de María de Fátima. Hasta aquí. Aquí viene Dominicana. Gabriela Reyes. Brajeling Martínez. Punto siete para República Dominicana. Felices fiestas patrias. Les desea Incafarma. Más salud al mejor precio. Hasta ese momento creo que el mejor partido de María de Fátima. Sin duda. Que ha ido mejorando partido a partido en el Mundial. Gracia Errada. Alexandra Muñoz. La mueve con Vivian Baella. Eso Vivian. Punto seis para Perú. Seis Perú. Seis Perú. Seis Dominicana. Dígame quién no ha mejorado en el Mundial. Pero está llegando a esta parte final del Mundial. Con las jugadoras en el punto máximo. Te digo que en el partido anterior que decíamos se cayó un poco Daniela. Igual jugó bien, ¿no? Claro. Lo que pasa es que fue extraordinaria en los partidos anteriores, ¿no? Sí. Primer tiempo técnico. Primer tiempo técnico. La primera unico, ¿no? Continuamos con ustedes. Hay que corregir, hay que parar en seco. Martín Escudelo y Natalia hablan, Gerson. Sí, le pide, pierde con mayor rapidez sobre cuatro y dos en Perú a Alexandra Muñoz. Porque si no el bloqueo llega rápido. Y si están rápidas en el bloqueo, son los gigantes que están en Dominicana. Está cómoda ahí, ¿no, Gerson? ¿Perdón? Está cómoda ahí, ¿no? Sí. Sí, 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 es cierto. Me parece, sí. Le falta su café, ¿no? Aquí está María de Fátima Costa. Yo pensé que había cambiado de cancha con el equipo. Alexandra con Vivian Baella. Por aquí Dominicana, Nueva York y Rabinette. Brian Linn Martínez, bloqueo peruano. Punto Perú. Siete Perú. Ocho, República Dominicana. A ver. Va la flaquita. Y la brota que hay dentro, ¿qué reclaman? Porque algo tienen que hacer siempre, ¿no? Reclamar y reclamar. Sacará Alexandra Muñoz. Ocho Dominicana, siete Perú. Saca Alexandra Muñoz. Gabriela Reyes levanta. Brian Linn Martínez. Bien, María de Fátima Costa. Ahora Alexandra Muñoz. Vivian Baella. Bloqueo. Ahí están respondiendo las dominicanas. Brenda Castillo. Brian Linn Martínez. Grecia errada. Vamos, Alexandra. Gina López. La pone Gina. Punto peruano. Siempre la pone complicada. Parece que no, pero sí, ¿no? Chavecito, ¿no? No parece que tuviera mucha fuerza. Mira cómo va a saltar. Está toquecito. Pero le da siempre. Pero con los deditos nomás lucha, ¿no? Sí, ella tranquila. Ella hace todo lo que tiene que hacer bien. Vamos Perú. Lo igualamos. Ahora hay que pasarlo. Va a sacar Alexandra Muñoz. Sacó Alexandra Muñoz. Brenda Castillo. Brian Linn Martínez. Pone las manos. Daniela Uribe. Muy bien. Aquí está Gabriela Reyes que levanta. Otra vez Brian Linn Martínez. Coloca. No alcanza Alexandra. Es punto para República Dominicana. Nueve Dominicana. Ocho Perú. Segundo set. El primero fue para Perú. 25-23. Llegamos en vivo. Somos Frecuencia Latina. Somos el canal del voley. Después de este partido, la gran final del Mundial. Brasil-Italia. Y después, punto final. Y después, sin medias tintas. Y después, los titulares en Frecuencia Latina. Daniela Uribe. Salva Vivian. Gina López. Daniela Uribe. Responde Gabriela Reyes. Ahora Brenda Castillo. La pone con cándida. Se desespera. Y Orquí Rabinette. Es punto nueve para Perú. Nueve Perú. Nueve República Dominicana. Ahora sí me río. ¿Qué es esto, ah? ¿Qué es esto? Se agradece. Llegó a la vida. Aquí está Gabriela Reyes. Bloqueo fuera. Punto 10 para República Dominicana. Ah, completo. Gracias. Está en nueve, Perú. Ya. Unique. Patrocinador oficial de la selección femenina de volei. Y de las mujeres que sueñan en grande. Haz tus sueños realidad con Nick. Es punto Dominicano once. Once República Dominicana. Nueve Perú. Segundo set. Veinticinco. Veintitrés. El primero fue para Perú. Vamos, Nati. Va a sacar Brian Lynn Martínez. Lista Brian Lynn Martínez. Llegamos en vivo. Desde el Coliseo Divos Mundial Juvenil de Voleibol Perú 2011. Levanta Alexandra Daniela Uribe. Punto peruano. Punto Perú 10. 10 Perú. Once República Dominicana. Que no se alejen. Hay que tenerlas ahí. Se vuelve loco Banner Pacheco cada vez que su equipo comete un error. Es un partido muy parejo. Dramático. Emocionante. Partido de corazón en la mano. Y corazón en la cancha porque estas chicas se entregan todo también. Sacó Gina. Gabriela Reyes. Ahora John Caira Peña. No pudo. Alexandra es punto. Punto Dominicano. Doce. República Dominicana. 10 Perú. Es mucho sufrimiento para mí. Tranquil la lucha. Tranquil la luchita. Vamos a meterle fuerza. Esa lucha va a sacar candidaria. Traigan un T a lucha fuente por favor. María de Fátima Costa. Alexandra Muñoz. Ahora Grecia Errada. Punto peruano. Once. Once Perú. Doce. República Dominicana. Tomando Gatorade. Ayudas a construir el centro de alto rendimiento para las chicas del voley. Doce Dominicana. Once Perú. Estamos en el segundo set. Punto a punto. Igual que en el primero. Pero aquí va Gabriela Reyes. Levanta. Ahora mataba a John Caira Peña. Muy bien Daniela Uribe. María Costa. Para pasarla a Daniela Uribe. La pasa Brenda. Comoda. Ahora Gabriela Reyes. John Caira Peña. Daniela no pudo. Punto. Dominicano. Que llegó a 13. 13 República Dominicana. Once Perú. Había metido un paradón en la anterior. La primera. Sí. Lo que pasa es que después de que pare esa pelota. María Fátima no le puede volver a jugar a ella. Luego de esa recepción de Daniela. Leila Chihuahán casi se zambulla. Ahora Claribé Villescas. María Costa. Grecia Herrada. Punto peruano. Punto 12 para Perú. 12 Perú. Sí. 13 República Dominicana. A la cara. La reventó también a la italiana. A Grecia Herrada, ¿no? Sí. A Valentina Diuf. También le dio la cara. Toallas femeninas Lady Soft. Te conoce. ¿Y tú? ¿Conoces tu protección? Claribet Illescas. Alexandra Muñoz con Claribet Illescas. Se le fue, ¿no? Punto 14 para Dominicana. No la tocó, pero el juez de línea dijo que había tocado. Sí. A mí también me dio la impresión que había un roce. Igual se lo dieron a Dominicana. 14-12 Perú. Algo dice Brenda Castillo. ¿A quién le habla? Pero le habla a una del equipo peruano. María Costa levanta a Alexandra. La mueve con Vivian Baella. Punto Dominicano. Se fue, se fue. Se fue, se fue. 15 República Dominicana. 12 Perú. ¿A quién llama Natalia? Está pidiendo, no, Chichava, Chichava. Está pidiendo el tiempo también. Sí. Está pidiendo, solicitando tiempo. El partido es más solicitado por Perú. Marca 2. República Dominicana 15 Perú. Marca 2. Marca 2. Marca 2. Marca 3. Va a sacar a Nayorkira Binet Llegamos en vivo, somos Frecuencia Latina Somos el canal del voley 15 Dominicana, 12 Perú Sacó a Nayorkira, María Costa Alexandra La pone con Vivian, coloca a Vivian Baella Punto Dominicano, segundo tiempo Gracias por ver el video